Muy buenas a todas familias, soy Putupeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy familia estamos con Kiki y con Diona porque ayer en el stream estuvimos hablando de varias cositas. Ya sabéis que estoy cada día haciendo stream en Twitch. Bueno, a partir de las 10, 11, 12 abrimos y estamos cada noche un montonazo de personas básicamente jugando a Genshin Impact muy tranquilamente y hablando de un montón de cosas. Al final parece que a la gente le gusta enfadarme un poco. Entonces a veces me discuten cosas que yo pienso que son lógicas y la gente no sé hasta qué punto me trolean o hasta qué punto no me trolean. Pero ayer después de hablar mucho rato nos dimos cuenta de algo que realmente parece interesante para hacer este vídeo y es que ¿cuál sería el mejor support? En este caso, ¿Diona o Gigi? Estamos hablando de dos personajes que más o menos cumplen la misma función, que es curar al equipo y además nos aportan una utilidad. Y estuvimos hablando largo y tendido sobre este tema. Mucha gente defendía a Kiki, otra gente defendía a Diona y he creído que es importante hacer un vídeo porque claro, Kiki es un personaje de 5 estrellas. Entonces técnicamente debería ser mejor y en cierto modo es mejor. Pero por otro lado, Diona funciona mejor y al final lo que nos interesa es que el personaje funcione bien. Lo que nos interesa es que luego jugando al personaje nos sea mejor un personaje que otro. ¿Y cuál es mejor? Pues vamos a hablar de cuáles son los puntos positivos de cada uno de los dos personajes. Vamos a compararlos y luego yo os voy a dar al final mi opinión de cuál creo que los dos me sirve más a mi estilo de juego y en general, ¿vale? Porque dependerá un poco de vuestro estilo de juego, pero después de muchas horas jugando a Genshin Impact creo que todos acabamos jugando más o menos de la misma forma. Alguno tiene un estilo un poquillo diferente según qué cosas. Sin embargo, creo que podremos llegar con este vídeo a un acuerdo de cuál de los dos es mejor personaje y cuál de los dos podríamos utilizar en nuestro equipo principal. Otra cosa es que en X nivel del abismo, por ejemplo en el nivel 12, yo utilizo a Kiki en un equipo y a Diona en otro. Pero ¿cuál sería el mejor? Si tuvieras que poner a Diona o a Kiki en un equipo, vamos con ello. Vale familia, primero de todo quiero dejaros... No sé si os pondré aquí arriba o algo así, yo que sé, derecha, izquierda, os pondré por aquí arriba la build de Kiki y la build de Diona para que realmente tengáis un vídeo donde yo explico cada una de las builds para no tener que entrar en detalles de cuál de las dos builds funciona de una forma o de la otra. Simplemente voy a entrar en detalles de qué es lo que nos aportan en cada uno de los equipos que nosotros haríamos y luego podríamos incluso hacer una demostración, pero realmente esto es un vídeo full teórico, ¿vale? Y es el siguiente. Nosotros con Kiki, ¿qué hacemos? Curamos muchísimo. Cuando tiramos esta habilidad, se pone a dar vueltas alrededor nuestro y nos va curando, ¿vale? No nos cura una barbaridad, pero sin embargo llega a curar bastante. Por ejemplo, fijaros... Bueno, sí, me ha curado 5 mil y pico, que no es poco, que no es poco, ¿vale? Pero básicamente funciona un poquito como la habilidad elemental de Bárbara, ¿vale? Nosotros la usamos y nos va a ir curando. Lo malo es que tiene como 30 segundos de tiempo de reutilización. Lo bueno es que si nosotros pegamos, al igual que pasa con Bárbara, estaremos también curando a todos los miembros del equipo. Por lo cual eso es muy interesante, ¿vale? Ya que no solo vamos a estar curando si cambiamos de personaje, como que si necesitamos de repente, pues tenemos al Diluc con poca vida, ¿no? Y tenemos que curar un poquito antes de sacar a Diluc. No sea que lo saquemos y nos peguen un golpe y se muera Diluc, ¿no? Pues pegamos un poquito con Kiki y curamos a Diluc. Y ya Diluc se acabará de curar con la habilidad elemental. Por supuesto, esta habilidad, cada vez que hace un giro, está haciendo daño crío. Alrededor nuestro, siempre, eso sí, tenemos que estar en área, ¿no? Y la velocidad a la que esta bolita hace las cosas, pues es la velocidad que tiene. No es más o menos, ni afecta si tú pegas o no pegas. Obtenemos solo con la habilidad elemental una cura pasiva cada X segundos. Pum, 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 te va curando. Y luego una forma de curar interesante también al resto de miembros del grupo. ¿Ok? ¿Qué más tiene para curar Kiki? Su habilidad definitiva y su pasiva. Vamos a leer su pasiva, porque la pasiva de la habilidad definitiva es la misma que la que podemos utilizar, que es apertura arcana. Cuando Kiki golpea a enemigos con ataque normal o cargado, tiene un 50% de probabilidad de ponerles un talismán de conservación de la fortuna durante 6 segundos. Este efecto solo puede activarse cada 30 segundos. O sea, si cada 30 segundos vamos a tener un 50% de posibilidades de, en un golpe básico, vamos a ponerle a un enemigo un sello, que se va a ver muy fácil, ¿vale? El enemigo pues se le pone un sello así de color blanco. Y mientras el enemigo tenga ese sello, no hace falta que curemos ni nada. Cambiamos de personaje, pegamos con el personaje con el que cambiemos y vamos a curarnos muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La verdad que esa es la cura más fuerte que tiene Kiki con diferencia. Con la habilidad definitiva que hacemos, hacemos daño a todos los enemigos alrededor nuestro y les marcamos a todos. Creo que también son 6 segundos, ahora lo voy a mirar con vosotros. Ah no, duración 15 segundos. Está muy bien, está muy bien. Durante 15 segundos los enemigos van a estar marcados. Todos los enemigos alrededor de Kiki van a estar marcados, ¿vale? Por lo cual vamos a tener una curación muy grande, muy, muy, muy grande, si nosotros pegamos con los otros enemigos. Por lo cual, ¿qué es lo que nos sugiere todo esto? Que Kiki es un healer absoluto, pura, estando ella, con la habilidad elemental sin estar ella. Pegando ella con la habilidad elemental, con una pasiva, con un target, con la habilidad definitiva cambiando de target. Se cura a sí misma, cura a los demás. Y os digo, por experiencia, lo podéis ver en el vídeo de Kiki, cura muchísimo. Pero eso también se convierte en un problema que ahora hablaremos luego de los defectos de Kiki, ¿vale? Antes de ir con los defectos, quiero hablar de honrar sus virtudes. Y es que Kiki es un personaje que sube su curación, aparte de, como es obvio, con bono de curación y cosas por el estilo, ¿vale? Lo consigue también con ataque, ¿de acuerdo? La curación de Kiki proviene en gran parte de su ataque. Vamos a verlo en sus habilidades. Curación al atacar, 15,84% del ataque, más 116, que es lo que aporta la habilidad. Curación continua, 100,4% de ataque, más 777. Por lo cual, Kiki va a curar más según más ataque tenga. Así que si yo le subo el ataque, poniéndole un arma más fuerte, y le pongo 2400 de ataque, va a curar más. Cuanto más ataque tengamos, más va a curar. Por lo cual, nos renta buildear la ataque, full ataque. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que por mucho que nosotros buildemos full daño a nuestra Kiki, full, 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 full daño, en cierto modo, no va a ser tan buena porque el escalado de daño de sus habilidades es normal, ¿eh? Es normal esto que voy a decir. No pega tanto como, por ejemplo, Dilu, como Rathaglia, Rathor, Pish, yo qué sé, incluso Mona. Benty pega más con sus habilidades. En general, personajes DPS, sub-DPS, pueden pegar mucho más que Kiki. Y es normal que peguen más porque son habilidades enfocadas en daño. Las habilidades de Kiki están enfocadas en curar, pero también nos aportan daño. Pero si nos aportaran el mismo daño que los DPS y encima curaran, pues todo el mundo iría con Kiki o con personajes healer, ¿no? Los healer tienen esa parte que no pegan tanto con las habilidades porque curan. Entonces, eso se convierte en otro punto negativo del cual ahora hablaremos. Antes de ir con los puntos negativos, vamos a ir con el último punto positivo de Kiki y es que es de hielo. El ser de hielo es un punto positivo, el tema es que sí, porque cualquier tipo de elemento súper útil, como puede ser agua, fuego o hielo, nos aportan algo muy interesante a nuestras combinaciones. En este caso, dentro del metagame que haya ahora, a día de hoy en el juego, quizás si veis este vídeo de aquí un año, pues habrá cambiado. Pero a día de hoy, fuego, agua, hielo son muy importantes. Aunque a Nemo está muy bien, Electro también está muy bien y Geo lo están intentando arreglar, los tres reyes son agua, fuego y hielo. Sobre todo, agua y fuego, diría yo. Funcionan muy bien con el tema del vaporizado y con el tema del derretido, ¿vale? Sin embargo, hielo es muy importante porque lo necesitamos para todos los escudos Electro que nos encontramos, ¿vale? Lo necesitamos para hacer las reacciones de permafrost con agua, lo necesitamos para hacer ese derretido tan poderoso con fuego, ¿vale? Mucha gente necesita, en muchas situaciones, a un hielo en su equipo, por lo cual Kiki cumple con esa parte. Pero esa parte también tiene una negativa. Y ahora vamos a hablar de las tres partes negativas de Kiki. La primera de todas, que cura mucho. Y me diréis, puto, pero no es malo que cure mucho. Si cuando la cura se convierte en sobre cura, overhealing, que es el término que se utiliza en inglés, es para cuando tú curas demasiado. O sea, si yo pego un par de espadazos y curo 39.000 de vida, ¿estará bien que cure a mi equipo rápido? En cierto modo sí, en cierto modo tengo tanto potencial de cura que está desaprovechado. En el momento en el que yo curo demasiado, está desaprovechado. Ahora bien, en ciertos momentos puede llegar a servir que cure mucho y que en un momento te levante, sí. Pero son momentos muy calculados. Si tú juegas bien al juego, si tú esquivas... En principio no necesitarás tanta cura y cuanto más juegues al juego y más avances y mejor hagas los combos y tal, te irán mejor otro tipo de combinaciones basadas en escudos. ¿Por qué los escudos, puto, pau? Tú vas a estar luchando contra un boss, contra un enemigo, el enemigo te va a pegar, te va a tumbar, ¿vale? Y tú vas a tener que utilizar a Kiki para curar. Vas a estar perdiendo tiempo teniendo que sacar a Kiki para curar a tu equipo, aunque tú hagas un poco de daño con Kiki. Quizá te empujan, te interrumpen... Hay muchas cosas que por desgracia Kiki no puede hacer porque no va a prevenir del daño, nos va a curar del daño, ¿vale? En algunos sitios nos vendrá muy bien, pero como digo, curar 100.000 cuando solo tienes que curar 20.000 no es necesario. Por lo cual todos esos stats se están perdiendo, por así decirlo, ¿no? Esa cantidad de potencial que nosotros estamos teniendo en cura no lo estamos aprovechando. Por lo cual, por mucho que cure demasiado, si con menos es suficiente, nos serviría otro healer que nos aportara otra cosa, ¿vale? Ahora bien, vamos con el segundo punto. El punto del daño. ¿Por qué el daño es un punto negativo, Putupau? Que sea un personaje que nos cure y encima haga daño está bien, ¿no? Sí y no. El daño que nos interesa con Kiki sería en todo caso el daño de habilidades definitivas o de habilidad elemental, ¿vale? Sería interesante que tú sacaras a Kiki, tiraras la habilidad elemental, tiraras la habilidad definitiva y hicieras muchísimo daño, casi como si fueras Nuker, y encima curaras. Eso estaría muy bien. Pero para lograr eso, deberíamos coger, poner una build de nobleza, dos de crío, buildearnos con daño crío, ponerle muchísimo ataque también y mucho crítico, prioridad de crítico y daño crítico para que realmente funcionara como Nuker, ¿vale? En cuyo caso, por supuesto, se vería muy afectada la cura. ¿Hasta qué punto se vería afectada la cura? Eso sí que es verdad que no lo he testeado, pero creo que no podríamos sacar a Kiki a pegar ataques básicos porque perderíamos también mucho ataque por querer que... En el momento en el que le buildeamos mucho ataque, ya no podemos poner bono de daño crío, ya no podemos poner crítico, ¿vale? Pero si ponemos crítico y daño crío, ya estamos perdiendo ataque, por lo cual curaremos menos y pegaremos menos, por lo cual los ataques básicos que peguemos y las curas que peguemos cuando tengamos la habilidad elemental van a ser muy flojas. Probablemente la cura de la habilidad definitiva seguirá siendo súper fuerte solo para ganar un poquito de daño crío, que es un daño explosivo crío cuando tiras la habilidad definitiva y tal. No tiene una recarga de energía de locos ni tiene una habilidad elemental que puedas spamear, por lo cual el propio personaje te está diciendo no me lleves a Nuker, no me lleves a Mago, ¿vale? No me hagas personaje de tirar dos habilidades y hacer mucho daño porque no es mi rol. El propio personaje nos habla y nos dice eso, ¿no? ¿Cuál es el último punto negativo en este caso de Kiki, vale? El tema crío. Kiki es un personaje que no saca crío fácil. Saca estabilidad, que tiene cada 30 segundos, que como veis da una vuelta, luego da otra. Estas vueltas full irregulares tienen un gran problema, es que no las puedes controlar bien. Normalmente cuando queremos hacer control de crío, lo queremos hacer para liberar unas reacciones o para romper escudos. Por ejemplo, si yo quiero pegar a un Fatui Electro y quiero quitarle el escudo de electricidad, yo tendré que ir, tirarme la E, correr, estar pegándole a Melee, esquivándole, quizá le esquivo y da la vuelta justo la bola. Entonces no le quito escudo, tiene que dar muchas hostias. Es muy inefectiva, ¿vale? Esta habilidad para quitarle el escudo a un Fatui Electro es súper inefectiva. Y os lo digo yo, que he hecho 300.000 veces el abismo. Lo hago cada dos semanas el abismo 12 con Kiki y con Diona. Y es muy inefectivo. La habilidad definitiva sí que hace daño a todos los enemigos alrededor nuestro, pero ni siquiera one-shotea el escudo electro de una habilidad definitiva. Por lo cual tienes que combinar este escudo con la habilidad definitiva. Y no tenemos nada más. Hay gente que dice, pero Putu, ponle la espada de sacrificio. Como digo, cuanto más daño podamos poner, mejor. Entonces la espada de sacrificio perderíamos el ataque. Las mejores opciones para Kiki serían o le ponemos armas legendarias que dan mucho ataque base o directamente le ponemos armas que nos den ataque. Como puede ser, por ejemplo, la flauta o como podría ser, por ejemplo, el rugío del león. Sobre todo si vamos con composiciones de piro o electro y además Kiki. Por lo cual haríamos bastante más daño y nos serviría bastante. Sin embargo, lo importante es el ataque y el daño básico. Como por ejemplo yo llevo una Aquila Favonia que aunque me dé bono de daño físico, aumenta el ataque en un 20% también. Y además el daño básico también es muy grande, por lo cual me sube mucho el ataque final. Ahora bien, no tenemos un control de crío bueno, por lo cual no es 100% efectiva. Me dirás, y bueno putu, pero por ejemplo para Diluc, para hacer tampoco, ¿vale? Lo único que podemos hacer con Kiki asegurado es tirar la habilidad definitiva de Kiki y luego la habilidad definitiva de Diluc. Pero para hacer el típico combo de habilidad elemental, ¿vale? Si yo me pongo esto tengo que esperar a que afecte primero a crío, luego esto, luego otra vez. Es por así decirlo molesto, ¿vale? Tengo que esperar, tengo que estar jugando con la bolita. Y cuando estás en un combate muy tenso, la bolita no piensas en ella, ¿vale? Os lo digo de verdad, no piensas en ella. Y aunque masterices el pensar en la bolita, no es forma de jugar. Ahora bien, sí que nos serviría, por ejemplo, con Razor. Razor, si tú quieres hacer superconductor para pegar más con físicos, pues bueno, el electroconductor, perdón, el superconductor cuando ocurre, ocurre durante unos cuantos segundos. Por lo cual el enemigo va a tener un debufo de resistencia física durante 10 o 12 segundos, ¿vale? A la que salta electricidad y hielo y ya está. Tú sigues pegando con Razor y no necesitas timear el superconductor. Lo único que necesitas es que el superconductor ocurra y ya está. Con Razor sí que nos iría bien como control de crío, ¿vale? Ahora bien, teniendo esto claro, ¿qué es lo que obtenemos? Como resumen, obtenemos un personaje que cura mucho, demasiado. Y obtenemos un personaje que tiene buen daño, pero realmente no es tan óptimo que haga daño, puesto que necesitaríamos que en realidad hiciera daño el DPS, no ella. Por supuesto, el rato que está ella en combate al menos aporta daño. Y luego obtenemos un control de crío, de daño crío, que nos sirve en muchas situaciones, pero en algunas sí. Vamos ahora con Diona, ¿ok? Diona, nosotros vemos que es arquera. Por lo cual, es un punto a favor en la mayoría de situaciones. Estar a distancia es un punto muy a favor, porque nosotros no tenemos que estar, por así decirlo, exponiéndonos a melee, a enemigos, que muchos de ellos son melee. Por lo cual, tener un arco hace que tenga más supervivencia en principio, si la jugamos, pues como debería ser un personaje a distancia, ¿vale? Tenemos más supervivencia, esto sería un punto a favor. El segundo punto a favor y el más importante, diría yo de todos, es el escudo. El escudo tiene múltiples partes que funcionan bien. La primera, el escudo en sí, tener un escudo es una bendición, ¿vale? Y a medida que vas jugando al juego, te vas dando cuenta de la importancia de los escudos. Yo cada vez buildeo más mis composiciones de equipos con escudos. ¿Por qué, putupao? Pues porque un escudo hace algo muy simple. En vez de curarte, te está protegiendo del daño, por lo cual no necesitas cura. Además de eso, lo que hace es que, si por casualidad te hacen una hostia que no consigues esquivar, ¿vale? O la esquivas mal, la esquivas a destiempo, si tienes un escudo puesto, no te van a interrumpir. Si tú estás atacando con un escudo, vamos a poner que tú estás con tu dilo que haciendo tu combo con el escudo, si el escudo es potente, no te van a romper el escudo, ni te van a cancelar el ataque, ni te van a tirar para atrás, ni te van a interrumpir tu secuencia de ataques. Y con Diluc, a veces, no sé si os ha pasado, seguro que sí, a veces estás pegando la secuencia, te tiran al suelo y cuando te levantas, has perdido tu tercer golpe elemental. Mirad, pum, desaparece. Y no llegas a tiempo. Esto me ha pasado muchas veces. Y con otros personajes también, ¿vale? Entonces, el tener un escudo, sea de Diona o de cualquier personaje, nos va a evitar eso. Está claro que el escudo de Diona es más efectivo contra hielo, pero aún así es un escudo muy, muy bueno, que luego hablaremos de cómo está KIA y demás. Este escudo, familia, nos va a dar la vida para dos cosas. La primera es, por supuesto, no recibir daño. La segunda es para poder hacer más daño. Y me había olvidado de una tercera cosa, que es el tema de la estamina. Mirad, ¿qué tiene que ver un escudo con la estamina? Putupau. Bueno, el tema es el siguiente. Si tú tienes un escudo, ¿vale? Y estás menos obligado a esquivar que de normal, vas a poder jugar y vas a poder ahorrar más estamina de lo normal. O sea, si yo voy con Kiki y estoy pegando con Kiki, ¿vale? Yo voy a tener que estar esquivando para no comerme hostias y tener que depender de que todo el rato me cure Kiki. Así jugaría una persona normal que ya ha jugado al juego y que no quiere comerse las hostias, porque en teoría tenemos que esquivarlas y tenemos mecánicas para esquivarlas. ¿Qué pasa? Que al final, en un combate que todo el rato estamos pegando, esquivando, nos quedamos sin estamina. En el momento en el que nos quedamos sin estamina y no podemos esquivar una hostia, nos van a tirar al suelo. Vamos a perder tiempo, vamos a perder daño. La mayoría de sitios como el abismo es un sitio que es por tiempo para conseguir estrellas, son pruebas con reloj y necesitamos hacer las cosas bien y rápido. Entonces, si no tenemos un escudo, vamos a tener que depender mucho de la estamina. Y en pisos donde recibimos afectación crío, como en algún dominio, como en el nivel 12, apenas tenemos estamina, por lo que no podemos esquivar. Y si no podemos esquivar, ¿qué pasa? Que nos dan golpes. Si nos dan golpes, nos tenemos que curar, perdemos tiempo. Ahora bien, con un escudo, eso no pasa. Por lo cual, podemos aprovechar y abusar más de estar estáticos porque el escudo nos previene tanto del daño como de la interrupción como de cancelación de ningún tipo de ataque. Además que tampoco nos hacen knockout, no nos tumban, no nos tiran al suelo y nos tenemos que volver a levantar con la pérdida de tiempo que ello conlleva. Entonces, estamos ganando tiempo, por lo cual, de forma indirecta, estamos haciendo más DPS porque nuestro personaje principal, el que tiene que hacer daño y nuestros personajes sub-DPS están haciendo su trabajo mientras que el escudo les protege. ¿Qué otras cosas importantes tenemos, por ejemplo, en Diona? El control de crío. ¿Os acordáis del control de crío de Kiki, que era un defecto? Pues el control de crío de Diona es bastante bueno puesto que tenemos la opción de tirar un escudo rápido que haríamos dos golpes de crío que son bastante efectivos para un enemigo que, por ejemplo, tenga un escudo electro o tendríamos la opción de dejar la habilidad apretada que es un dash hacia atrás como veis, nos puede servir para esquivar y son cinco golpes de crío. Esto casi revienta por completo casi revienta por completo a un Fatui Electro que tenga el escudo entero solo con esto, casi que le reventamos todo el escudo le hacemos esto, ¡pam! en la boca a tomar por culo casi el escudo que no se ha roto del todo tenemos la habilidad definitiva que hace daño durante mucho rato muchos tics y si no, tenemos el control con la habilidad de disparo cargado que son ataques crío siempre lo podemos usar aunque tengamos en cooldown nuestro escudo sin mencionar que la habilidad elemental de Diona es la mitad que la de Kiki por lo cual podemos spamearla entonces tenemos algo que es mucho más efectivo mucho más rápido ¿vale? que podemos usar el doble de veces tenemos este pequeño dash que nos puede ayudar yo lo utilizo mucho para esquivar este dash os lo digo en serio a nivel mecánico me encanta este dash de Diona me encanta lo utilizo muchísimo para esquivar vamos a hablar de otro punto de Diona ¿cómo cura Diona? familia Diona cura con la habilidad definitiva ¿ok? la habilidad definitiva tira un charco en el suelo ¿vale? en toda una área bastante grande y nosotros dentro de esa área nos estamos curando pues hasta que estemos full vida la curación de esa área no es tan grande como la de Kiki por lo cual no nos estamos curando tanto como Kiki sin embargo sin embargo si nosotros buildeamos a nuestra Diona full vida y le ponemos el set la doncella amada vamos a obtener muchísima curación ahora mismo mi Diona para que os hagáis una idea está curando unos seis mil seis mil y pico por cada tick o sea que me cura seis mil y pico seis mil y pico seis mil y pico seis mil y pico normalmente eso a mí me sobra muchísimo para pasármelo todo es muchísima 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 cura para mí por supuesto si no tenéis la Diona muy subida si no tenéis una buena build no curará tanto sin embargo es más que suficiente entre el escudo y la curación es más que suficiente sobre todo si la buildeamos bien como digo tenéis el vídeo de Diona tenéis el vídeo de Kiki podéis verlos para saber cómo la buildeo yo y qué es lo que tal yo mi Diona la tengo al nivel 70 y con eso me sobra la podría tener al 80 la podría tener al 90 y me curaría muchísimo más cuanta más vida más te va a curar eso es una virtud y a la vez es un defecto porque no nos va a aportar el daño que nos va a aportar Kiki sus habilidades hacen daño putupao si las habilidades de Diona hacen daño tanto esta como la habilidad definitiva como cualquier básico cargado que demos nos dará algo de daño pero no vamos a potenciarlo no necesitamos crítico no necesitamos ataque no escalamos con eso por lo cual eso se convertiría en un punto negativo de acuerdo pero sin embargo también tiene una contraparte positiva que Diona va a ser muy tanque porque vamos a jugarla muy vida o sea vamos a jugarla con mucha vida y por lo cual en teoría no debería morirse con facilidad la mía tiene 24.000 y todavía le falta bastante por mejorar le podríamos subir el nivel y demás y acabaría teniendo pues no sé 30.000 de vida y siendo un bicho que cura muchísimo muchísimo por supuesto lo bueno de esto es que su escudo también escala con vida es muy importante esto muy 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 importante puesto que la cantidad que nos absorbe el escudo os lo voy a enseñar es una es un porcentaje de la vida de la vida de Diona aquí lo tenemos 12,2% de la vida de Diona más 1409 además además tenemos lo siguiente de acuerdo si nosotros dejamos apretada la habilidad es un 75% más de absorción un 75% más de esto así que va a ser pues el 12,2% de la vida que si tengo 30.000 casi pues son 3.000 y pico 5.000 más el 75% es que son casi 10.000 de absorción de daño es muchísimo mucho más que una cura muchísimo más y encima no nos pueden stunear no nos pueden hacer nada y contra hielo pues un 250% más básicamente 25.000 de absorción de daño contra hielo es una barbaridad es una barbaridad de acuerdo otras cositas interesantes de Diona es que tenemos un 10% de velocidad aumentada y un 10% de reducción en el coste de aguante de los personajes bajo la protección del escudo de zarpazo y luego otro punto muy importante es que los enemigos que estén dentro de la habilidad definitiva que como os digo es un charco muy grande van a pegar un 10% menos durante 15 segundos todos los enemigos que entren en la área de Diona van a pegar un 10% menos toma más protección Kiki en este punto para compararla lo que tenemos es que marca a los enemigos y luego el elixir de vida que aumenta más la curación durante 8 segundos entonces aumenta la curación que hemos dicho que tiene demasiada no es necesario para mí no es necesario esto y esto en este caso es lo que hemos comentado que marca un enemigo lo cual hace que nos curemos cambiando el personaje está muy bien vamos a ir ahora precisamente con las partes negativas de Diona para que nosotros podamos ver cuáles son y creerme que también las tiene una de ellas precisamente es que el ataque de Diona es muy bajo y las habilidades que tiene son bastante flojas tú si las subes y dices venga yo voy a hacer a mi Diona que pegue mucho puedes hacerlo pero estás forzando la maquinaria los talentos ya lo comprobamos el daño de las habilidades de Diona son bastante bajos yo a nivel 9 me pega 71 por cada zarpazo si yo dejo apretada la habilidad está pegando 5 por 7 que son 350% de daño cada 15 segundos 350 de daño es muy poco lo comparas con cualquier habilidad de otro personaje más enfocado en daño y te das cuenta de que es muy mala muy mala como DPS es muy mala y lo mismo pasa con la habilidad definitiva 89% de daño continuo más 134 es muy flojo porque el daño continuo no ocurre muchas veces y el daño de habilidad 136 a nivel 9 es muy flojo y luego el punto negativo número 2 para mi gusto es el tema de la habilidad definitiva y su cura o sea si tú realmente necesitas en algún momento curar vas a depender de estar dando vueltas dentro de la área de moverte de la área de estar curándote dentro de la área ¿vale? para poder subirte la vida que necesites también es verdad que nosotros nos podemos poner el escudo y quedarnos en el área y curarnos y estar aguantando daño gracias al escudo y curarnos sin recibir daño pero no siempre va a ser así a veces tendremos el escudo en cooldown y tendremos que esquivar dentro del área para curarnos y bueno pues no es una cura que puedas hacer de lejos no es una cura que puedas hacer de una forma tan tan fácil como Kiki que nos pone muchas facilidades para curar ¿vale? Kiki nos pone una cantidad de facilidades para curar increíbles entonces ahora mismo con la información que tenemos lo único que queda destacar es el tema de las constelaciones pero si entramos en el tema de las constelaciones ya nos vamos a perder mucho por lo cual sin dupes yo con todo lo que tenemos en claro lo que prefiero es Diona ahora bien Dupao si has dicho que Diona pegaba poco ¿por qué prefieres Diona? porque realmente como he dicho lo que más me interesa es que mis Carris Pilo Cartaglia Fish Rathor ¿vale? sean los que están haciendo el daño lo que necesito de Diona es como es un personaje de hielo control de hielo yo esto es ya mi opinión personal ¿vale? yo necesito control de hielo Diona me lo da en cambio Kiki no me da el mismo control de hielo ¿vale? y esto los que hayáis jugado con los dos personajes en diferentes escenarios lo sabréis perfectamente luego estaría el tema del escudo el escudo a mí me da la vida el escudo hace que pueda pegar tranquilo hace que si estoy gastando mucha estamina por esquivar por moverme rápido por intentar buscar el flanco a los enemigos y me quedo sin estamina cuando tengo el escudo puedo estar pegando tranquilo haciendo mis combos que recupero la estamina mientras pego ¿vale? y a mí no me cancelan el ataque no me empujan no me tiran no sufro por ejemplo en sitios como el abismo que me pueden empujar tirar al suelo y justo en ese momento me como una hostia me como otra me como otra y al final y al final lo que pasa es que quizá muero y ni Kiki te va a salvar a no ser que tengas full constelaciones ¿vale? entonces en ese aspecto para mí el escudo es bueno la habilidad esta para cazar pájaros es increíble en fin entonces para mí el escudo prácticamente me gana toda la conversación sí que es verdad que el tema de la cura podría echarme para atrás con el tiempo que llevo jugando me he dado cuenta de que con el escudo es casi más que suficiente incluso para no necesitar curas y si a veces las necesito tengo la habilidad definitiva de Diona que ya me cura mucho como digo suficiente para poder estar tranquilo es más yo como tengo todas las constelaciones de Diona utilizo la habilidad definitiva a modo ofensivo o sea para causar reacciones elementales de crío y la utilizo también para los 200 de maestría que me da porque en general con el escudo ya no me bajan la vida a mí ahora mismo os lo digo en serio con el escudo no me bajan la vida entonces yo lo que os voy a decir a la gente que digas putupao estás loco me estás diciendo que un personaje de 4 estrellas está en tier A en muchas páginas es mejor que uno que está en tier S que es de 5 estrellas estás loco en la cabeza yo lo que os digo es que si tenéis Diona o sale que os recuerdo que ahora os puede salir un gachapón normal tanto por ejemplo en el banner de albedo como en el banner incluso en el banner de armas os puede salir Diona vale os aconsejo subirla os aconsejo probarla es indispensable para mi gusto ahora mismo en el abismo 12 o si no es indispensable es casi indispensable en el abismo 12 os va a solucionar la vida ese escudo con 250% de resistencia a crío vale tiene mucho control de crío para los fatui electro pero que vamos a tener que enfrentar si o si en el abismo 12 y tiene curación suficiente si aprendemos a jugar bien con el escudo y esquivando como digo es más fácil esquivar con Diona que con Kiki ¿por qué? bueno tenéis un 10% de velocidad de movimiento con el escudo tenéis un 10% menos de consumo de aguante con el escudo y encima con el escudo muchas veces no necesitáis ni esquivar sobre todo cuando son ataques de hielo vale no os van a tirar vais a tener un montón de beneficios solo por el escudo de Diona si juegas bien no vas a necesitar tampoco una cura abusiva como con Kiki mi recomendación de verdad os lo digo familia es que la probéis es que la probéis es que la subáis que le pongáis bueno tenéis el vídeo os dejaré el vídeo en la descripción y en el primer comentario vale de Kiki y de Diona para que vosotros podáis simplemente ver como la llevo yo a Diona como llevo yo a Kiki no estoy diciendo que Kiki sea mala sobre todo sobre todo no estoy diciendo en ningún momento que Kiki sea mala lo que estoy diciendo es que por comodidad por utilidad y por control de crío vale nos va a dar mejores resultados Diona vale en muchos aspectos nos reduce el daño del enemigo nos da velocidad de movimiento nos rebaja el consumo de aguante evita que nos estén haciendo interrupciones que nos estén haciendo knockouts que nos tiren atrás que perdamos tiempo nos da mucho beneficio además podemos jugarla de lejos no nos exponemos tanto como con Kiki vale y realmente si queréis jugar al juego a niveles de pasaros el abismo 12 os vais a acabar dando cuenta vosotros mismos antes de ver este vídeo así que yo os recomiendo como digo jugar con Diona si tenéis las dos que la probéis yo sé que os va a dar pena un 5 estrellas dejarlo en el banquillo porque da pena porque a mí me dio pena pero al final no he podido dejar de jugar con Diona y lo vais a ver en todos mis streams que siempre estoy jugando con Diona en vez de con Kiki y muchas veces la gente me pregunta ¿cómo es que juegas con Diona en vez de con Kiki? teniendo a Kiki ¿por qué juegas con Diona? vale yo ya os digo es mi recomendación para mí Diona es súper útil en muchos de los aspectos tiene puntos débiles como todos los personajes pero me trae un mejor resultado en cómputo global que Kiki dicho esto familia espero que os haya gustado este vídeo creo que era un vídeo interesante para subir al canal creo que muchos de vosotros quizá teníais la duda o podíais llegar a tenerla y me gustaría que me dejarais en los comentarios pues si os ha servido si queréis o si creéis que Kiki es mejor dejarme un argumento sólido por favor absteneros de decir las cosas en plan hater vale simplemente pues yo que sé si me tenéis que decir algo a través del respeto y tal yo aceptaré vuestra crítica intentaré responderos a los comentarios vale muchísimas gracias a todos por ver el vídeo una vez más recordad que estamos cada día en stream recordad que tengo una comunidad de Discord muy 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 good que hay mucha gente de buen rollo dispuesta a ayudar y que siempre la gente comenta por ahí si tenéis dudas o necesitáis algo seguro que alguien os echa una mano porque la verdad que la gente de Discord sois la hostia sois súper buena gente y además que yo por ahí también subo contenido cuando subo mis vídeos etc etc y dicho esto familia muchísimas gracias a todos por ver el vídeo like si os ha gustado suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo sed felices peace